Nadie es 100% feliz, a veces la felicidad parece ser temporaria, uns atos leímos, otros atos lloramos, uns atos estamos bien, otros atos parece que todo está mal. Hay días que la luz brilla sobre la casa y las cosas fluyen, pero hay días que no, hay días que parece que todo quiere salir mal y nada quiere salir bien. Muchas veces nos decepcionamos con la vida porque todo lo que intentamos fracasa, queremos que las cosas puedan acertar y cuando más queremos parece que más fracasamos. Hemos cambiado de lugar, hemos cambiado de casa, hemos cambiado de trabajo y parece que nada cambia. No sabemos si será la suerte, si será la vida, si serán las personas o si seremos nosotros mismos. La vida es dura, la vida es llena de sorpresas y ni todo podemos controlar, mucho menos lo que tenemos que vivir. La verdad es que las personas, ellas se preocupan, ellas se asustan, las personas se descontrolan y el miedo las conduce a decisiones inapropiadas. Es bueno recordar que tus decisiones te trajeron acá, es bueno no olvidar que tus decisiones te hicieron llegar acá. La verdad es que aunque sea innegable, aunque no sea aceptable, aunque sea difícil poder creer en esto, mas la verdad, nosotros somos los resultados de aquello que hemos decidido. Y si decidimos, así será. Y si pensamos, así será. Tal vez algunos que escuchan hoy día, están presionados, están asustados, están con miedo. Las cosas que se hablan del mundo, los trabajos, la familia, el divorcio parece ser la única salida, matarse a veces parece ser el único camino, irse parece que es la única forma de poder vencer en la vida. La verdad, ¿qué puedo hacer cuando nada sale bien? ¿Qué puedo hacer cuando todo está mal? No sabemos a quién se cozer, si contar a un pastor, a la papá, a la mamá. No sabemos a quién quejar, no sabemos a quién decir, cómo podemos resolver, cómo podemos vivir, cómo podemos estar. La Biblia nos trae algunos pensamientos sobre esto. Y es bueno entender que la palabra de Dios es el camino para que nos haga entender. La verdad es que no importa el lugar que estés, la cosa es con quién estás. No importa el lugar que vivas, lo que importa es con quién andas. No importa el lugar que pises, lo que importa es con quién estás pisando. La verdad, lo que está faltando en la vida no es solo acertar, es tener la compañía de alguien. Es interesante poder pensar en este punto, porque nosotros constantemente estamos acompañados. Somos acompañados del papá en el comienzo. En medio del camino somos acompañados por los primos, por los amigos, por el colegio. Pasa el tiempo y somos acompañados por los amigos que son hijos de los vecinos. Por los cursos, por las universidades que realizamos. De aquí a poco somos acompañados por los compañeros de trabajo. De aquí a poco somos acompañados por la pareja. De aquí a poco por los hijos. De aquí a poco por los nietos. Y de aquí a poco, nosotros dejamos de acompañar a las personas. Un día nos vamos. Un día nos morimos. Y un día todo se acaba. Mas es interesante que, así como las personas se van, los compañerismos de Dios nunca se apartan. Dios siempre ha estado presente con nosotros. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos deja. Y eso puedes entender que, tal vez lo que está faltando en tu vida es una buena compañía. Y no es una chica, no es un chico, no es que el marido, no es que la esposa. No es teniendo un hijo que tu matrimonio se va a salvar. No es teniendo dos hijos que tu matrimonio se va a salvar. Muchas personas quieren seguir casados porque tienen un hijo. La verdad es que eso no tendría un sentido porque el hijo no puede unir al casal. El hijo es el resultado del amor del casal. Mas una cosa puedo decirte. Que Cristo vino para poder acompañarnos. Un día Jesús se encuentra a Pedro. Pedro estaba trabajando. Trabajando como su trabajo normal, pescador. Y esa madrugada, Pedro no había pescado nada. Justamente ese día, Pedro no consiguió encontrar nada. Y pescando toda la noche, no agazó nada. Los pensamientos, la idea fue asustadora. Pedro dijo, no puede ser que no haya conseguido pescar nada. No puede ser que no haya conseguido lograr a nada. No puede ser. Pero fue así. Y esa es la verdad. Pedro no encontró nada. Y hay días que así nosotros estamos intentando, intentando, pero nada encontramos. Intentando, intentando y siempre fallamos. Pedro está volviendo a la casa después de una madrugada entera de trabajo sin haber conseguido un pez. Y tal vez hoy día tú estás volviendo a tu casa también. Tal vez me estás escuchando en el bus. Me estás escuchando en el tren, en el caso. Y tal vez estás volviendo sin nada. Tal vez hoy día no hay nada para traer a la casa. Tal vez hoy día no hay nada para llegar a la casa. Pedro estaba así, retornando a casa sin nada. Y cuando él llega a la orilla del mar, el mar de la Galilea, ¿quién estaba ahí? Jesús. Jesús. Pedro comienza a sacar las sedes porque era hora de lavarlas. Pedro y los amigos lavan las sedes diciendo, hoy día no hemos vendido, no nos ha ido bien. No tenemos nada. Nada. No sé si el problema será la barca, el mar, o el problema será que soy un mal pescador. No hay nada. Y cuando él estaba lavando las sedes, la Biblia dice que Jesús aparece. Y Jesús mira y dice, calma, puedo entrar a tu barca. Pedro se sorprende. Un desconocido le estaba hablando. Y tal vez hoy día, así también, estás escuchando sin querer. Yo soy un desconocido para ti. El programa es un desconocido para ti. Solo que la cosa no es el que hace el programa. La cosa no es el programa. La cosa es de quién se habla en el programa. En el caso de Pedro, había la presencia física de Jesús. Jesús, que cuando lo ha mirado, le ha dicho, Pedro, vuelve al mar. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo él sabe quién soy? Mira, tu esposa no te conoce tanto como Dios te conoce. Tu esposa no sabe todo lo que piensas, pero él sabe. Tu esposo no sabe todas tus preocupaciones, pero él sabe. Tal vez tú has estado mal durante tantos años y has escondido eso. Nadie sabe, pero él sabe. Y la Biblia dice que, le llamo por su nombre, Pedro. Entra más adentro, Pedro. Y Pedro se entra. Y entonces Cristo lo mira y le dice, ahora, Pedro, lanza la sed al lado derecho. Como buen pescador en aquella época, ellos lanzaban las sedes al lado izquierdo. Y la mejor hora para pescar era en la madrugada y nunca en el día. Los peces cuando ven las sombras de los hombres se asustan y se escapan. El día no es un momento apropiado para pescar. Y Pedro dice, Señor, he pescado toda la noche, no he agasado nada, no adianta, no hay peso hoy día. Pedro, lanza la sed al lado derecho, Pedro. Pero, Señor, lanza la sed. Jesús le estaba diciendo, Pedro, intenta una vez más. Yo sé que ya has intentado toda la noche, toda la vida, toda la semana, todo el mes, todos los años. Yo sé que has intentado. Te estoy diciendo, Pedro, intenta una vez más. Pero, Señor, ella no cambia. El mar no trae resultados. El marido no trae resultados. La vida sigue la misma. Los problemas siguen los mismos. Señor, yo no puedo intentar. Intenta, Pedro. Lanza esa sed de nuevo. Pedro no confía en lo que se está diciendo. Pedro cree que no va a dar cierto. Pedro cree que si va a intentar de nuevo, va a ser un sacrificio en vano. Pedro cree que se va a lastimar de nuevo. Pedro cree que si intenta de nuevo, no va a dar cierto. Que va a salir con las manos vacías de nuevo. Pedro piensa que si va a intentar, nuevamente no va a conseguir. Y tal vez hoy día usted está así, intentando años tras años, asegurar ese matrimonio, asegurar ese trabajo, asegurar esa vida. Y nada da cierto. Tienes miedo de intentar. Pero tal vez hoy día, Dios nos ha traído aquí en el programa para decirte, Pedro. Pedro, intenta de nuevo. Intenta de nuevo, Pedro. Entonces Pedro mira a Jesús y dice, Señor, en tu palabra lanzaré esta sed. Y Pedro agaza la sed y lanza al lado derecho como Cristo lo había ordenado. Y cuando él lanza la sed, algo diferente acontece. La sed queda pesada. La sed queda llena. La sed queda zepleta. Algo ha pasado. Algo ha acontecido. De esta vez era diferente lo que estaba aconteciendo. Intenta de nuevo, Pedro. Porque de esta vez, todo puede salir diferente, Pedro. Intenta de nuevo, Pedro. Y cuando él lanzó la sed, la sed era pesada y no daba para sacar. Tenían que llamar a otros amigos y no conseguían sacar. Pero había tanto pez. Había tanto pez. Pero tanto pez. Que solo Lito no ha conseguido sacar todo. La barca que estaba a su lado salió beneficiada. El otro barco que estaba a su lado salió beneficiado. Porque de esta vez ha dado cierto. Es que había una diferencia. La primera madrugada, Pedro estaba solito con sus amigos. Y ahora en la mañana, no era el lugar cierto. No era la hora cierta. No era el momento apropiado. Mas estaban con la persona cierta. De esta vez, Jesús estaba en el barco. Las cosas no dan cierto porque tú estás, porque el otro está, porque estás apoyado, porque el pastor te lo ha orado. Las cosas dan cierto porque Jesús está en el barco. No todo dará cierto. Mas si él quiere que dé cierto, las cosas darán cierto. Y cuando Jesús estaba en el barco, el mar ha funcionado. El barco ha servido. Las sedes han servido. O sea que, no, era el mismo lago. Era el mismo barco. Eran las mismas personas. La diferencia es que de esta vez, Cristo estaba en el barco. Lo que falta en tu vida, es tener Cristo en tu barco. Es tener Cristo dentro de la barca. Es tener Jesús dentro de tu corazón. Lo que falta hoy día, es tener Cristo en la vida. Que si Cristo está en tu barco, todo puede salir diferente. Las cosas han deshidratado. Las cosas no han salido bien. Porque faltaba Jesús. Jesús te ha faltado. Hermano, hermana. Donde falta Cristo, faltará todo. Donde falta Cristo, no hay vida. No hay paz. Estás viviendo todo lo que estás viviendo. Porque faltó Cristo. Te lo voy a leer algo. El infierno es algo. Y el infierno será para aquellos que no tuvieron a Cristo. Hernández Díaz López, un pastor presbiteriano, dice esto. Quien nunca pensó en el cielo, se recordará del cielo, en el primer minuto que pase, en el infierno. El Zico y Lázaro. El Zico se acordó de Dios, después que todo ya se había ido. Mi estimado hermano, mi estimada hermana que ves este video hoy día. Lo único que te falta es tener a Jesús. Lo único que te falta es tener a Cristo. Y tal vez nada te va bien. Es porque te falta, es porque te falta Jesús. Es porque tal vez usted no está bien. Es tal vez porque tu corazón no está bien. Es tal vez porque tu vida no está bien. Lo único que falta, mi estimado amigo, es tener a Cristo.